¡Yeah! Me quedan 5 minutos de música para despedirme con un tema que vamos a complacer a todos mis aijados, los festejados como chingano las estrellas del éxito, ya viene su cumbia de las estrellas del éxito ¡Ah no! La cumbre del aniversario, ¡qué petejo se va a ir a la de Dios! ¡Vámonos pues con la música sabrosa! Con esta canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Cámara Chambira ¡Ay mamachita! ¡Venga! ¡Puras ensayotas! ¡Puras ensayotas! ¡Puras ensayotas! ¡Vámonos a gozar! ¡Yeah! ¡Sanio de las estrellas del éxito! ¡Como dice Sevilla! ¡Para pollo! ¡Dago Nunes con el parón! ¡Ros va! ¡Niñeci! ¡Pambe Chamanco! ¡Emilio Bravo! ¡El más bravo! ¡Mágico Mala! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Baby! ¡Y todos, 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 todos! ¡A bailar! ¡Si andas en un baile, te encuentras a uno! ¡Si andas en un baile, te encuentras a otro! ¡Tremendones! ¡De la rumba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Diorante Rosso! ¡Calison! ¡Vierne! ¡Susy! ¡Mani! ¡Cumbias! ¡Más feas! ¡Companazo para ellos! ¡Ahí está! ¡Valda! ¡Se mata el cielo! ¡Va el señor! ¡Pedro de Gande! ¡Sul! ¡Rak! ¡Oye nos recordamos! ¡Vayor! ¡De parte de Mani! ¡Y de Kumana! ¡Y todos los mentores patélicos! ¡Adictos al texto! ¡Apoyando a la máquina! ¡Indestructible! ¡No te podríamos fallar! ¡Cumbana siempre te vamos a fallar! ¡Cumbaneros de corazón! ¡Los muchachos estrellas de él! ¡Sol! ¡Vengan para el jefecito! ¡Héctor! ¡Edgar! ¡Mani! ¡Isma! ¡Para mi chamaco Pelos y Karina! ¡Para nosotros hoy! ¡Para Samuel Fabián y Coneja! ¡Para Diana! ¡Vengan para Sidney! ¡Y para Eliana! ¡Monas pinches, cumbaneras! ¡Una serpiente en la bandera! ¡Uno pan en el emblema! ¡Es el éxito! ¡Hoy venimos a apoyar! ¡A las luchas del imperio! ¡Yotin Castillo! ¡Zondra! ¡Príncipe! ¡Temco! ¡Sombra! ¡Juanito! ¡Emino! ¡Bravo! ¡Ivan Brunos! ¡Yaricha Brunos! ¡Marquito Brunos! ¡Drimi! ¡Jota! ¡Perro! ¡Emilio! ¡Chuy! ¡Marcelo! ¡Carno! ¡Princes! ¡Muñeca Prea! ¡No nos hace falta con hoy! ¡Muñas espiñotas! ¡Cumbala! ¡Yá llegaron! ¡Cumbala! ¡Los hermanos de la... ¡Rrumba! ¡Estremalto Jerry! ¡Tócale! ¡Tócale, tócale, 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 tócale! ¡Este es un éxito más! ¡Marte! ¡Escribimos un verso! ¡En las estrellas del éxito! ¡Porque no somos poemas! ¡En Brooklyn Nueva York! ¡Bantamos a Ching Doc! ¡Con la música y el ambiente que representas! ¡Para Tigre bueno! ¡Riki, Maleko! ¡Pedro, Padrino! Todos los changuitos, todas las changuitas, todas las changuitas ¡Pura raza loca! 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 ¡Pura raza sober! ¡Pura raza loca!